Siempre que me emborracho yo te recuerdo Casi siempre termino soltando el llanto Porque yo aquí en mi mente y aquí en mis labios Guardo recuerdos tuyos que me hacen daño Aunque hace mucho tiempo tú me dejaste Cada que me emborracho solo en ti pienso Por eso a mis amigos yo les suplico Que todos me perdonen que le haga el vicio Quiero luchar con fuerza contra el destino Que trajo hasta mi vida tu mal cariño Quiero luchar con fuerza contra el amor Y sacar de mi pecho esta pasión Siempre que me emborracho yo te recuerdo Casi siempre termino soltando el llanto Por eso a mis amigos yo les suplico Que todos me perdonen que le haga el vicio Quiero luchar con fuerza contra el destino Que trajo hasta mi vida tu mal cariño Quiero luchar con fuerza contra el amor Y sacar de mi pecho esta pasión Yo te recuerdo Soltando el llanto Tú me dejaste Solo en ti pienso Yo te recuerdo Soltando el llanto Tú me dejaste Solo en ti pienso Yo te recuerdo Adiós yo parco lejos Encanto de mi vida No pienses que te olvide Por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de mi corazón Gozando de otro amor Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Adiós yo parco lejos Encanto de mi vida No pienses que te olvide No pienses que te olvide Por otro nuevo amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Adiós yo parco lejos En canto de mi vida En canto de mi vida No pienses que te olvide Por otro nuevo amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música 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 Mis amigos locutores Contestenme esta pregunta ¿De dónde es el perro mochio? ¿De dónde es el perro mochio? ¿De dónde es el perro mochio? Mis amigos locutores Contestenme esta pregunta ¿De dónde es el perro mochio? ¿De dónde es el perro mochio? Música 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 ¿Será de Tijuana? Yo no sé ¿O de Mexicali? Yo no sé ¿Será de Sonora? Yo no sé ¿Será sinaloense? Yo no sé ¿Será de Durango? Yo no sé ¿Será de Chihuahua? Yo no sé ¿Es de Tamaulipas? Yo no sé ¿Es de Nayarit? Yo no sé ¿Es de Nuevo León? Yo no sé ¿Será de Coahuila? Yo no sé ¿Es de Guanajuato? Yo no sé ¿Será del DF? Yo no sé ¿Será de Jalisco? Yo no sé ¿Será Michoacano? Yo no sé ¿Será de Guerrero? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿El perro mocho y del rabo? ¿El perro mocho y del rabo? Ay, qué dolor sufre el perro cuando le mochan el rabo Oiga mi compadre Jorge Contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro Mochio? Oiga mi compadre Jorge, contésteme esta pregunta ¿De dónde es el perro Mochio? ¿De dónde es el perro Mochio? ¿Eres San Antonio? Yo no sé ¿Vos será de Houston? Yo no sé ¿Vos será de Dallas? Yo no sé ¿Será de McAllen? Yo no sé ¿Será de Arizona? Yo no sé ¿De California? Yo no sé ¿Será de Chicago? Yo no sé ¿Será de Albuquerque? Yo no sé ¿Entonces de dónde? 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 Tú fuiste el sol Y el fulgor de mis sueños de amor Tú fuiste el sol Que un sendero a mi vida le dio Ven dulce bien Al remanso en mi lago de amor Canta primavera Que el amor a mi vida llegó Brisas de abril Nardos del flor Canta, niña, canta Si el amor a tu vida llegó Vamos junto a Dios Ven conmigo al edén del amor Ya la primavera A tu paso su alfombra tendió Qué lindo es el sol Cuando incube el calor del amor Doy gracias al cielo Con tu amor ya la gloria me dio Qué lindo es el sol Cuando incube el calor del amor Doy gracias al cielo Con tu amor ya la gloria me dio Ven junto a mí Ven junto a mí Al remanso en mi lago de amor Al remanso en mi lago de amor Canta primavera Que el amor a mi vida llegó Una copa de vino es servido Sin rencores ni resentimiento Terminando esta copa te olvido Y te borro y te borro Y te borro de mi pensamiento Nado fresco porque nada pido Con un solo trago se acaba lo nuestro No me guardes rencor ni yo lo hago No pensemos en mira y murmura Con la misma moneda te pago Fue lo nuestro una simple aventura Que termina lo mismo que un trago Y que en solo instante su sabor nos dura No diré lo que fuiste en mi vida No hablaré de tu amor para nada Si preguntan diré una mentira No diré que fuiste la mujer soñada Esta copa será tu recuerdo Y esta copa de un trago se acaba No me guardes rencor ni yo lo hago No pensemos en mira y murmura Con la misma moneda te pago Fue lo nuestro una simple aventura Que termina lo mismo que un trago Y que en solo instante su sabor nos dura No diré lo que fuiste en mi vida No hablaré de tu amor para nada Si preguntan diré una mentira No diré que fuiste la mujer soñada Esta copa será tu recuerdo Y esta copa de un trago se acaba Un sombrero de alancha La pluma que le adornaban Fueron costas que quedaron Y un vaquero que murió Unos padres que le lloran La novia que le solloza Un caballo que lo extraña Porque sabe no vendrá Solo eso ha quedado De un vaquero que murió Solo eso ha quedado De un vaquero que murió Una silla de montar Unas espuelas y unas botas Han quedado abandonadas En la esquina de un jacal Sus amigas, sus amigos Que le extrañan, que le añoran Y que su recuerdo lloran Y que no lo olvidarán Solo eso ha quedado De un vaquero que murió Solo eso ha quedado De un vaquero que murió Un sombrero de alancha La pluma que le adornaban Fueron cosas que quedaron Fueron cosas que quedaron De un vaquero que murió Unos padres que le lloran La novia que le solloza Un caballo que lo extraña Porque sabe no vendrá Solo eso ha quedado Solo eso ha quedado De un vaquero que murió Solo eso ha quedado De un vaquero que murió Un saludo De un vaquero que murió Un saludo Música Este será mi canto, otra de la reja Triste como un gemido, como un lamento Esta será de mi alma, última queja Pagar como un sustiro, que lleve el viento Pajarillo jilguero, tiende tu sala Toma este ramillete de lindas flores Y llévale recuerdos a mi adorada Que ha de en contra llorando y suspirando por mis amores Que ha de en contra llorando y suspirando por mis amores Música Dile que estoy sufriendo, que estoy penando Dile que solo vivo, porque la quiero Dile que yo esa esencia, me está matando Que venga a verme pronto, porque me muero Dile que si no sabes que vivo preso Triste y abandonado en mi cautiverio Dile que venga a verme tan solo un beso Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven Cantando paso la vida, solo cantando es que vivo yo Brindándoles alegría, de noche y día con mi canción Recorriendo el mundo entero, aventurero es mi corazón Yo soy como el marinero, solo navego con mi ilusión Voy donde me lleve el viento y en cada puerto tengo un amor Soy un caballero andante, sigo adelante con mi misión Así somos los cantantes, somos galantes por afición Yo no conozco enemigos y a mis amigos doy la razón Soy ciudadano del mundo y es muy profundo mi corazón Ya me voy pronto regreso, les dejo un verso y una canción También eso Soy un cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada Y a cambio de eso no pido nada, quizá un beso o una mirada Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía Aquí les dejo mi fantasía, quizá otro día Yo volveré Soy un caballero andante, sigo adelante con mi misión Así somos los cantantes, somos galantes por afición Yo no conozco enemigos y a mis amigos doy la razón Soy ciudadano del mundo y es muy profundo mi corazón Ya me voy pronto regreso, les dejo un verso y una canción Soy un cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada Y a cambio de eso no pido nada, quizá un beso o una mirada Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía Aquí les dejo mi fantasía, quizá otro día Yo volveré El niño que llevas, de la mano es mío Ahora que lo miro, vergüenza me da Porque es igualito a mí cuando niño Que me duele el alma de tanto pensar Recuerdo aquel día en que me dijiste Con tu cara llena de felicidad Dame un fuerte abrazo y bésame mucho Porque en unos meses vas a ser papá Yo no te creí, pues celoso yo estaba Te dije mil cosas que no he de olvidar Ahora me arrepiento porque es a otro hombre Al que hoy mi hijo le dice papá Sé que soy culpable, pero él es mi sangre Y quisiera verlo por última vez No voy a decirle que yo soy su padre Será mi castigo no volverlo a ver Ahora que te encuentro, perdón yo te pido De mi triste vida llegó su final Solo sé decirte que no los olvido Pero hoy es mi triste vida Pero hoy es muy tarde para remediar Yo no te creí, pues celoso yo estaba Te dije mil cosas que no he de olvidar Ahora me arrepiento porque es a otro hombre Al que hoy mi hijo le dice papá No sé si no me arrepiento porque es un hijo No sé si no me arrepiento porque es un hijo No te creí, pues celoso yo no lo sé No sé si no te creí, pues celoso yo no me arrepiento Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita, yo le di todo mi amor A esa linda muchachita, yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Yo no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita, yo le di todo mi amor A esa linda muchachita, yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer Pa' que la goce, tiñalón A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a ser feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a ser feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a ser feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Gachito de mi corazón María y José se querían Pronto se iban a casar José le dice a María Hablaré con tu papá Para que nos fije el día Que de llevarte al altar Cuando el papá de María Supo de aquella intención Te dijo hijita querida Escucha esta confesión Callar esto no podría Espero tu comprensión A pesar de que tu madre Es una santa mujer Yo me he portado cobarde Y siempre le he sido infiel Con él no puedes casarte Pues es mi hijo también Desde ese día María Ya no hacía más que llorar La boda se suspendía Nadie se podía explicar Dos que tanto se querían No se pudieran casar Con María hablaba su madre No me puedes engañar Desde que te hablo tu padre Algo quieres ocultar Madre voy a lastimarte José es hijo de papá José es hijo de papá Hija mía puedes casarte Ahora te digo por qué Ese al que tú llamas padre Hace tiempo lo engañé No lleva su misma sangre Sé muy feliz con José Música 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 Quisiera un peso Por cada beso Que le doy a tu retrato Con solo un peso Por cada beso Yo ya fuera millonario Música Si yo pudiera Todo lo diera Por estar entre tus brazos Música Si tú supieras Lo bien que me haces Solo viendo tu retrato Música Es tu retrato Música Que a cada rato Me consuelen Me consuelen Mi soledad Música Con solo verlo De ti cariño Me vuelvo a enamorar Música Quisiera un peso Música Por cada beso Que le doy a tu retrato Música 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 Con solo un peso Por cada beso Yo ya fuera millonario Música 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 Es tu retrato Música Que a cada rato Me consuelen Mi soledad Música Música Con solo verlo De ti cariño Me vuelvo a enamorar Música Música Hiciera un peso Música Música Por cada beso Que le doy a tu retrato Música Música Con solo un peso Música Por cada beso Yo ya fuera millonario Música 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 Mira morena Si me sigues molestando Te voy a poner una trampa Para que caigas en ella Para que digas que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimiento Por si acaso mensajera Me llaman el cazador Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Quisiera ser chupaflor Chupaflor Pa vivir de flor en flor Quisiera ser chupaflor Pa vivir de flor en flor Música 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 Yo persigo, yo persigo una morena Que tiene los ojos negros Y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma Porque ve muy maliciosa Cuando me le acerco vuela Yo persigo, yo persigo una morena Que tiene los ojos negros Y la mirada serena Pero nunca le puedo arrancar una pluma Porque ella es muy maliciosa Cuando me le acerco vuela Ay, yo no sé por qué se espanta Esa paloma mensajera Ay, yo no sé por qué se espanta Esa paloma mensajera Le voy a poner una trampa Para que se caiga en ella Le voy a poner una trampa Para que se caiga en ella Música 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 Para que usted la goce Como cuando sube la marea Es ella cuando pelea Con nada la puedo detener Por toda la casa se pasea La cosa se pone fea A veces me tengo que esconder Pero cuando se le ve el coraje Y se calma que el oleaje su belleza Es como la del mar Luego de la tempestad Tiene la calma que me llena de felicidad Por su forma de mirar De amar y de besar No la puedo dejar Cuando llego tarde me regaña Pero yo me do mi maña Me gusta verla reír Y cuando a lo baile me acompaña Y se me sube la champaña Entonces me empieza a discutir Pero cuando se le ve el coraje Y se calma que el oleaje su belleza Es como la del mar Luego de la tempestad Viene la calma que me llena de felicidad Por su forma de mirar De amar y de besar No la puedo dejar Música 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 Nos hablamos como extraños También poco nos miramos Son muy pocas las palabras Que entre nosotros cruzamos Pocas veces platicamos Ya no con tanta frecuencia En las palabras que hablamos Se nota la indiferencia Música Se acabaron las sonrisas Ya se acabó la alegría Ya volvió la indiferencia Que entre nosotros había Se te acabó la alegría Que sentías con mi presencia Para ti soy el extraño Que te muestra indiferencia Música El sol que juntos miramos La noche lo está llamando En la inmensa oscuridad Nuestro amor se está quedando Música Se acabaron las caricias Ya se acabó la alegría Ya volvió la indiferencia Que entre nosotros había Se te acabó la alegría Que sentías con mi presencia Para ti soy el extraño Que te muestra indiferencia Música 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 Hoy que he llegado A tu morada espléndida Pido permiso A tu lindo ser Música Para decirte Que en mi senda solida Por tu hermosura Sufro y sufriré Música Hoy que rendido llegué Ante tu ser virginal Ten compasión de mi amor Mira no lo hagas penar A mi pobre corazón Niña ven a consolar Con la luz de tu mirar Música Muy melancólico Solo me hallaba yo Imaginando tu gracioso ser Música Tu cuerpo cálido Manifestándole Manifestándole A todo el orbe Mi cruel padecer Música Al verme ausente de ti Suspiraba sin cesar Estaciado de pasión Mi consuelo era llorar Aquel acervo dolor Que en mi pecho traspasó Ahora velo a consolar Si no fuera un tímido Y en buenos términos Platicaría la ausencia De los dos Música Que diga el círculo Si no es verídico Que lo más triste Es el último adiós Música Hermosa luz del sentir Que alumbraba tu deidad Ángel de mi corazón Ya me voy a retirar Solo te pido el perdón Y te suplico mi bien No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Música 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 Porque te marchas Bien de mi vida Dueña de mi alma Porque te vas Música Música Mira que paso Toda mi vida Nomás pensando Si volverás Música Nunca me olvides Prieta del alma Música Que yo me quedo Pensando en ti Música Música Si tú has llorado Ya no estés triste Piensa en los besos Que un día te di Música Música Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Música Música Es el destino Que nos separa Música Tal vez mi suerte Será llorar Música Música Si un día en la vida Vuelvo a encontrarte Para jamás Dejarte de amar Música Música Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Ni tomando licor Música 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 Que chula boca Para besarla Que chula cara Para adorarla Que chulos ojos Para retratarse Que chula toda Para enamorarse Solo un ratito Te vi en la tarde Y ya mi pecho Se encuentra que arde Antes que vueles Para otro nido Me voy a hacer El aparecido Mi corazón Mi corazón 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 Que está brincando Porque lo vienes Ilusionando Mi corazón 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 Se está muriendo Por tu carita Y por los besos De tu boquita Música Que chula boca Para besarla Que chula cara Para adorarla Que chulos ojos Para retratarse Que chula toda Para enamorarse Mi corazón Mi corazón 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 Que está brincando Porque lo vienes Alborotando Mi corazón 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 Se está muriendo Por tu carita Y por los besos De tu boquita Bajo el cielo gris Yo miro pasar el tiempo Huele el pensamiento Y me pongo A recordar Que en este lugar De hierro Y de cemento Era un rancho Y ahora es la ciudad Mi viejo caballo Ya no está contento Fue mi compañero Y ahora muy solito está Porque la pradera Se ha ido consumiendo Ya no tiene donde cabalgar Cielo gris Cielo gris Cielo gris Me pongo a pensar Que en esta ciudad Cielo gris Cielo gris El sol ya no está Ya no brillará Cielo gris Cielo gris Lloro porque azul Ya no serás Todos mis amigos Se han ido Muriendo Están en el cielo Pero Dios ya los mandó llamar Siempre los recuerdo Y sé que están Contentos Cabalgando hacia la eternidad Valles y montañas Oigan el flamento Del viejo vaquero Que no los olvidará El señor me llama Espero mi momento Mi caballo me acompañará Cielo gris Cielo gris Me pongo a pensar Que en esta ciudad Cielo gris Cielo gris El sol ya no está Ya no brillará Cielo gris Cielo gris Lloro porque azul Ya no serás Cielo gris 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 Cielo gris